Soy Brittany. Soy Brianna. Y somos las hermanas Ailers. Es delicioso. Esto está muy bueno. Cada mañana, antes de que todos despierten, Brianna y yo comemos chocolate escondidas. Así empezamos el día. El chocolate es el mejor alimento del mundo. Hora de las hermanas y el chocolate. Hora de hermanas. 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 Y aquí vamos de nuevo. Ese tiempo juntas implica mucho chocolate y luego mucha risa. Usualmente eso pasa. Creo que muchas hermanas se identifican en ese tiempo en el que van a la escuela o en la iglesia. Y es muy inapropiado reírse. Y no puedes dejar de reírte. Y reírte con tu hermana porque es muy divertido. Así es. Y me da comezón en las noches en mis piernas. Y luego el chico de la pedicura me dijo, usted, me dijo, ¿usted tiene un gato? Me dio mucha risa. Yo soy el gato. Es bueno reírse antes de subir. No puedo parar de reír. Muy bien. No puedo. Muy bien. Es casi como si pudiéramos volver a ser niñas ingenuas o unas nerds. Ok, lista. Una, dos, tres. Estamos juntas todo el tiempo. De sol a sol. ¿Quieres usar esto? Sí, se ve bien. Ok, vamos al mismo despacho de abogados y atendemos los mismos casos. Nos separamos por primera vez en nuestras vidas para ir a dos facultades de derecho en dos estados distintos. Y es una decisión de la que creo que nos arrepentimos. ¿Y los pantalones cuáles quieres? Déjame ver. Yo sin Brianna no soy tan perfecta. ¿Y el otro par? Bueno, debe estar en mi armario si tú no lo tienes. Sé que está en el tuyo. Nos gusta mucho vernos iguales, vernos lo más idénticas posible. Si no nos vemos idénticas sentimos mucho estrés. ¿Llevas brillo labial? Sí, me lo puse. Es que yo no tengo brillo labial. Listo, ya está. Las trenzas no son del mismo tamaño. ¿Hasían estado todo el tiempo? Crecimos en Wilmington, Delaware. Tienes 17 meses, ¿no? Sí. Brittany, sopla las trenzas. Son nerviosas. ¡Sopla! Somos felices cuando estamos juntas. Nos gusta estar en el armario. Podríamos quedarnos por siempre. Nos encantaba hacer mundos mágicos y crear historias. Recuerdo incluso estar en la bañera de pequeñas y siempre teníamos esta idea de convertir el agua en un castillo. Siempre soñamos con que unos príncipes idénticos nos encontraran y nos llevara lejos, pero juntas y viviríamos en este cuento de hadas. ¿Cómo va la mesa, chicos? Bien. Estoy aprendiendo sobre la etiqueta. Va muy bien. Perfecto. Y lo hicimos. Nos conocimos y nos casamos. Sucedió. Se ven muy bien. Gracias. Sí. Gracias. ¿Qué estás preparando? Soy Josh. Soy Jeremy. Y nos casamos con Brittany y Brianna. Bueno, yo me casé con Brianna. Sí, y yo con Brittany. Josh y Jeremy son gemelos idénticos como nosotras. Prefieren vestirse igual que el otro y estar juntos. En cierto modo, eso nos hace más idénticas. Conocimos a nuestros maridos en un festival de gemelos. Salimos durante unos seis meses y nos comprometimos. Ay, Dios mío. Estás preciosa. Y luego nos casamos seis meses después. Brianna, ¿tomas a Jeremy y Brittany, tomas a Joshua como tu legítimo esposo? Acepto. Llevamos algo más de dos años casados y entienden el vínculo de los gemelos porque también lo tienen entre ellos. Siempre ha sido el número uno. Y cualquier otra relación que he tenido ha sido la número dos. Esto es real. Y Brittany y Brianna son la número uno de cada una. Si tuviéramos que vivir en una isla con una sola persona, la elegiría sabiendo que vendrían a buscarnos. Así que estaríamos juntas al final. La misma respuesta. Gracias. 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 Gracias.